El Real Habilés celebró esta mañana un nuevo entrenamiento en Suárez Puerta de cara a preparar el partido del domingo ante el Sextén de los Reyes. La noticia negativa es que Gerardo y Abraham prácticamente están descartados para el partido del domingo, ya que el cuerpo técnico no quiere forzar en absoluto con ambos jugadores. Estar entre algodones, Abraham hoy trotó un poco y lo más probable es que no forcemos con él, pero bueno, nunca sabemos, estos milagros existen. Y luego Gerardo por precaución también, pero bueno, aunque entrene viernes y sábado es muy poco para el domingo. Gerardo sigue tratándose de la sobrecarga del aductor que se produjo en Valdebebas, en el gimnasio y corriendo al margen del grupo. En la misma situación se encuentra Abraham que desde el partido ante el Fuebla Brada ha estado entrenando al margen del grupo para tratarse su contractura. Por lo tanto, si unimos a estos dos jugadores, a Juanín y a Emilio, que están descartados, el Avilés se plantea el partido del domingo prácticamente sin hombres específicos de banda en el medio, salvo a Hitor Tornavaca. Chiqui no ve preocupante esto, porque está convencido de que los que lo salgan lo harán perfectamente. Lo que sí le preocupa es el rival. Me preocupa que es un equipo que compite muy, muy, muy bien. Un equipo que no va a exponer las cosas dificilísimas. Un equipo que sabe perfectamente a lo que juega y un equipo que está obteniendo muy buenos resultados. Para la próxima semana Chiqui de Paz contará con un nuevo jugador, ya que se confirmó ayer el fichaje de Jorge Rodríguez que llegará a la Viles el próximo viernes. Y el míster está encantado. Hemos fichado jugadores con una experiencia contrastada, jugadores que nos van a aportar muchísimo al grupo, que futbolísticamente han demostrado más que de sobra sus condiciones. Todavía el año pasado en el Ovidio hizo una temporada muy, muy aceptable. Y nada, esperar a ver que llegue ya y en el estado físico en el que llegue y tal, y que rápido se incorpore al grupo como hicimos con Ares Cruz. A pesar de los problemas de lesiones, un hombre tiene el sitio asegurado en el once. Ese es Borja Prieto, que los tres partidos que ha disputado se han saldado con victoria para los blanqueazules. Y eso que los tres ha actuado en una posición más retrasada de lo habitual, como es el mediocentro defensivo. Bueno, la verdad que es un rol muy diferente al que venía haciendo estas temporadas atrás. Quizás, bueno, lo bueno que tienes es que participas más en el juego. Yo estoy acostumbrado a jugar mucho, a participar mucho con el balón, a asociarme. Entonces yo creo que, bueno, esa posición tampoco es que me resulte rara. Sí que es verdad que en defensa tienes que estar más atento, tienes que ser más disciplinado. Pero bueno, yo creo que, al margen de que esté jugando bien o mal, yo creo que es una posición que sí que me adapto, que me gusta. Aunque sea diferente al que me he acostumbrado, tampoco es que sea muy diferente al rol que tenía antes. Entonces, bueno, yo a mí me gusta. La verdad que estoy contento jugando ahí. Visto lo que ha ensayado hoy Chiqui de Paz, Borja Prieto podría desplazarse a la derecha si apuesta finalmente el míster por Sergio en el centro del campo con Juan. O mantendría su posición si Geni finalmente actúa en banda derecha. El 10 blanqueazul está preparado para jugar donde le diga el entrenador. Bueno, yo no soy jugador de banda. Siempre entiendo ir al medio. Pero sí que es verdad que ahora mismo tampoco, quizás el único editor, pero tampoco tenemos jugadores específicos de banda. Entonces, no sé cómo lo estudiarán Chiqui y el resto. Pero bueno, yo creo que si me toca jugar ahí por lo que sea, pues bueno, intentaré hacerlo a mi manera, digamos. Pero bueno, intentando dar el máximo. Y también sabe que el domingo va a ser un partido muy difícil. Ahora yo creo que es el rival quizás menos técnico. Pero sí que es verdad que son muy guerrilleros, juegan muy juntos, tienen una referencia arriba tipo a Miguel como tenemos nosotros, que basa mucho el juego en él. Y tenemos que estar atentos, sobre todo también a las contras. Ellos supongo que vendrán a replegarse, nos darán iniciativa a nosotros, que también es algo que en este principio de temporada quizás en los partidos no estamos llevando. Entonces, bueno, yo creo que va a ser un partido diferente. Pero yo creo que con la confianza y la dinámica que llevamos ahora, yo creo que lo podemos sacar adelante perfectamente si estamos centrados. Yo creo que equipo tenemos de sobra. Y luego a partir de ahí, bueno, pueden salirte partidos malos, pero yo creo que en casa, al margen de que sea el San Sebastián de los Reyes, el tenis, el que sea, yo creo que tenemos que ganar. Es donde tenemos que basar nuestro potencial, sobre todo en casa. La campaña del club de las mil entradas a 5 y 1 euros ha sido un éxito. Ya se han agotado, con lo que el club ha ampliado la campaña, con lo que el domingo a las 6 y media de la tarde, el Sol de Puerta vivirá una gran fiesta de fútbol ante el San Sebastián de los Reyes. Gracias. 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 Gracias.